¿Qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes a todos. Estamos aquí con un nuevo video que vamos a empezar una nueva serie sobre Neovim. Una serie que ya la habíamos prometido hace unos ocho días o quince días. Y estamos aquí con Fernando Pessoa, que está en Argentina y nos va a explicar en esta primera parte del curso, lo básico de Neovim. Aquí me está escuchando Fernando Pessoa y lo dejo con Fernando. Yo me voy. Él queda a cargo del canal a partir de ahora. Próximamente va a ser el gerente general. Adelante, Fernando. Muy buena gente. Eso que dijo del canal general es mentira. Gerente general es del canal. Bueno, como bien comentó Jesús, vamos a arrancar con la primera parte. Perdón por el crudo que está en el fondo, pero lo que comentó Jesús es Neovim, el famoso editor que antes era, que bueno, primero fue Vim y después nació Neovim con la parte de Lua, el lenguaje de programación portugués. Que bueno, ya vamos a llegar a esa parte, pero lo primero que necesitamos que hacer es obviamente instalar Neovim. Quisiera interrumpirlo, quisiera interrumpirlo, que antes de Vim nació V.I. en los años 70, aunque desafortunadamente hoy no nos puede acompañar Pedro, pero primero estuvo V.I. en los años 70, después Vim y luego Neovim. Ese era el apunte que necesitábamos de Pedro, pero si de pronto en edición lo arreglamos, aquí estará la voz de Pedro. Adelante a todos. Perfecto, entonces. Bueno, Neovim, un editor de texto de terminal que algunos dicen que es un IDE y otros dicen que es un editor de texto como el blog de notas, pero bueno, añadiendole plugins y bueno, más funcionalidades, podés ya transformarlo casi que un IDE, porque tiene, o sea, un IDE, lo que es un IDE es un entorno de desarrollo integrado, que bueno, por ejemplo, un IDE sería PyCharm, IntelliJ IDEA, para Java, PHP Store, todos esos son IDs porque tienen depuración, compilación, edición de código, y bueno, Neovim solamente podés editar texto, pero añadiendo estos plugins, funcionalidades extra, se puede convertir casi que en un IDE y que tener algo muy ligero y tenés algo tan potente como un IDE para trabajar y editar tus scripts de Bash, de Python y de lo que vos quieras. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es instalarlo. Lo primero, lo normalmente que se hace es lo típico suda.pt install en Neovim, pero este tiene un problema, si hacemos un search de esto, tenemos la versión 0.7 y algo, si no me equivoco, Lua en Neovim, cliente de Lua para Neovim, vale, no, era Neovim, si no me equivoco. Bueno, me parece que yo no lo tengo porque, ajá, Neovim. Fíjense, stable 0.7.2. Esto es mentira porque esto es solamente en Debian, porque yo estoy en Debian 12, pero la versión estable actualmente es la 0.10.1. La 0.10.1, esa es la estable. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es bajarnos el repo con Git, necesitan tener Git instalado y un par de dependencias que ya se las voy a nombrar. Vamos a hacer un Git clone, clonar un repositorio de Git, y vamos a hacerlo a HTTPS, dos puntos, esto está en el repo de Neovim, si buscan GitHub Neovim, les aparece github.com barra Neovim, es fácil de recordar, barra Neovim.git. Se clonan este repo, esperábamos un ratito. Esto, bueno, mi internet no es muy, no es como el de Jesús que tiene 100 megas, pero tiene 50, así que se la vangan para estas cosas. ¿Y no es como el de Manuel que tiene 600 megas? Claro, no, Manuel me... Es una locura. Bueno, 5 megas por segundo, tampoco va tan lento. Va bien, sí. Ahí estamos descargando el código fuente de GitHub, y ahí vamos a quedar con la última versión, ¿sí? Sí, la estable. Podemos usar la master o la serie de la testing para Debian, lo que está en desarrollo, pero no lo recomiendo porque pueden subir cambios y hay muchas fallas, así que mejor siempre en la estable, ¿no? En la que siempre está estable. Pero digamos que es la última versión de Neovim y no la de los repos de Debian que ya es demasiado antigua. Exactamente. La que vamos a bajar ahora es la 0.10. La estable de Debian es la 0.7, es viejísima. No, no, digamos que es súper probadísima. Sí, 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 pero digamos que así es Debian, pero perfecto, perfecto. Claro, el problema, yo probé con... Te lo digo porque Neovim 0.7 probé algunos plugins y no me funcionaron justamente por la versión de Neovim que tenía instalado y la tenía por APT. Y bueno, ahí me bajé el código y lo compité. Correcto. Es más, la mayoría de los plugins te piden de 0.9 en adelante para poder que funcione. Ok, o sea que esa digamos que es la razón principal de compilar Neovim desde el código fuente porque algunos plugins ya están, digamos, o funcionan en la versión 0.9 en adelante, 0.9, 0.10 y Debian estable tiene una versión muy antigua. Exacto. Entonces, nos bajamos el repo, entramos al repositorio de Neovim con CD Neovim. Esto es típico, hoy fíjense que estamos en la rama master, esto es de git, pero no tienen que saber git, así que solamente copien mis comandos. Lo que vamos a hacer es hacer un git checkout. Git check... Perdón, era... Checkout, ahí está. Vamos a hacer un git checkout a la versión que queremos ir, a la 0.10.1. Fíjense, si yo hago, voy acá, cero, tengo todas las versiones, desde la 0.1.0, desde la 0.7 que es la Debian, hasta la 0.10.1 que es la que vamos a usar. Entonces, nos movemos a esa versión, esto es tema de git, no tienen que saber git, solamente copien estos comandos, o sea, nos movemos. Un timeout, timeout. Es decir, si yo quisiera, podría instalar la versión 0.9, si quisiera, o cualquiera de esos que aparece ahí, ¿correcto? Correcto. Esto es por el... Bueno, esto es por tema de git, ¿no? Sí, sí. O sea, hacemos un checkout para pararnos en la rama 0.10, digámoslo así, si hablamos de git. Claro, en el tag en realidad sería, pero sí, 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 sí. Exactamente así. Ok, perfecto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es hacer un CMake, no, perdón, un Make. Estos son cosas de Make y CMake de compilación, ¿no? No, perdón. Primero necesitamos unas dependencias, que son esta que está acá. Si edición puede ponerla por la pantalla. Entonces, yo ya las tengo instaladas, pero por si acaso, voy a hacer un sudo app install. ¿Va a pasar el gerente general? Sudo app install ninja build, GTX. Esto es muy importante, GTX, porque si no, no funciona. CMake también. Y build essential para las compilaciones. Dejémoslo ahí como un comentario. Ah, bueno, ya está instalado. Ah, no, sí, perfecto, no hay problema. Ya está todo instalado. Ya, bueno, ya lo compilé. Entonces, lo siguiente. Vuelva la otra vez. Despacio, despacio. Eso son las dependencias antes de hacer el make. ¿Listo? Exactamente. Y ahora sí. Ahora sí. Vamos a hacer un make cmake build build build, perdón. Deconstruir. Claro, type. En este caso, release. Estos son configuraciones. Esto está en la documentación de NeoBeam. Corro en este comando y me va a generar todas las las cabeceras que se llaman. Entonces, vamos. Esperar un ratito. Ok. Aquí entonces sí se va a demorar unos cinco minutos mientras compila todo, me imagino. Sí. Correcto. Es más, hasta empecé, se empezó a cortar un poquito el tubo, pero es por el procesador. Se empezó a cortar mi voz. ¿No me escucha? Ok. Ok, ok. Bueno, Ferchu, si me está escuchando, ahora sí ya tengo que salir. Ferchu, Ferchu. Sí. Sí, sí. Ok. Ferchu, ahora sí tengo que salir. Esto, ahí queda grabando Diego. ¿Listo? Listo. Yo termino esto y hablamos. Listo. Cualquier cosa, ahí va a estar Diego en las sombras, va a estar grabando esta primera parte y después la revisamos. Yo la envío y usted me dice si le gustó la explicación, si la volvemos a repetir, lo que sea. ¿Listo? Si le agregamos más. ¿Listo, Ferchu? Gracias. Listo. Saludos. Saludos. Y hablando de eso, gracias Diego, hola, vamos. Ok, bueno, ahí terminó el primer comando que es las configuraciones y para generar los archivos de KVC, los .h que se llaman. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el proceso de compilación como tal que es con el, bueno, lo primero que hice es un clear, ¿no? Para limpiar la pantalla y hacemos un sudo apt, no, perdón, un sudo make install. Corremos este comando, obviamente como superusuario porque vamos a mover cosas a carpetas de root, digamos, y arrancamos. Obviamente con la configuración previa de release que ya la hicimos. Esto es rápido porque previo ya hicimos esta compilación desde release, por eso me instaló la configuración de release que es la actual, la 10.1. Entonces, ya con todo eso deberían tener el comando nbim-b, podrían hacerlo y si se fijan, nbim, tenemos nbim 0.10.1, el build type es release el que pusimos exactamente. Entonces, una vez compilado, vamos, obviamente vamos a entrar a, podemos, vamos a entrar a nbim a un archivo de texto, vamos a hacer un mail.txt, abrimos nbim y le pasamos que es un archivo de texto, entonces le damos en enter y fíjense lo que tenemos acá. Nada, en la terminal, esta línea que está acá y acá fíjense que tenemos el main.txt y bueno, que es todo lo que tenemos y esto es el, digamos, para, en qué posición estamos, digamos, del texto, pero como no hay nada, estamos todos en cero. Bueno, ¿cómo escribimos? Lo primero que tenemos que hacer, que probar a hacer es escribir un nbim, entonces usamos con la i, fíjense que acá abajo me puso insertar, esto es el fin, estamos en el modo insertar, hay cuatro o cinco modos más o menos, bueno, en realidad cuatro modos importantes del nbim que es el modo normal, que es para moverse, realmente el modo visual, que también es para moverse, pero moverse y copiar y pegar y también el modo insertar en el que estamos ahora. Fíjense, voy a hacer una, voy a hacer, hola, ¿cómo estás? Lo que hice acá fue, bueno, vamos a borrar primero, lo que hice, estamos así, así entramos normalmente, lo que hice fue apretar i y fíjense que el cursor que está acá me lo puso del lado izquierdo, si aprieto la tecla a, bueno, ahora no, porque no estoy en, no tengo nada, pero aprieto i, me pone el cursor del lado izquierdo, vamos a escribir, hola, hola, ¿cómo estás? Entonces, vamos a ir al primer modo que estábamos, que es el modo normal, llamamos dos modos, el modo insertar, que es para escribir, tiene más cosas el modo insertar, pero, vamos paso a paso, modo insertar y el modo normal, ¿cómo vamos al modo normal? Con control C, fíjense que ya me cambió todo el cursor acá, vamos a agrandar un poco acá, fíjense, acá ya me cambió y no me muestra nada acá en la, acá abajo, en cambio, cuando si estamos vamos al modo insertar, me pone para insertar texto, como tal, no para escribir, y si se fijan, yo apreté la tecla I y me puso el cursor del lado izquierdo, pero si yo aprieto la tecla A, que son las dos teclas para ir al modo insertar, me pone el cursor del lado derecho y eso es muy útil, porque si estoy acá, quiero escribir acá, extenderlo, y si estoy acá y quiero irme para allá, le estoy a la tecla A y dice, hola, ¿cómo estás? Todo bien, bueno, ahí volví para atrás, o sea, volví al modo normal con escape, también se puede hacer con control C, yo uso control C y escape, uso las dos, y bueno, además de ese modo, el modo normal, el modo insertar, también podemos hacer lo vacío en un editor de texto, salir y guardar, entonces para guardar es con dos puntos, este ya es otro modo que se llama el modo comando, estoy en el modo normal, aquí está en el modo normal, yo no puedo entrar al modo comando si estoy en el insertar, si aprieto dos puntos, fíjense, me aparece dos puntos acá, y eso no quiero, entonces vamos al modo, o sea, con escape, volvemos al modo normal, voy a mover hasta acá y voy a hacer dos puntos, dos puntos W, es para guardar el archivo, además, aprieto dos puntos W, y fíjense, me hice nuevo, ahora lo que voy a hacer es salir, para salir es dos puntos Q, y voy a hacer una cosa que es hacer un ls del main.txt, y fíjense que ya está acá, además vamos a hacer otra cosa, vamos a ir a repos, vamos a crear con touch, perdón, vamos a ir a neovin, vamos a crear un nuevo archivo, main.txt, main.txt en carpeta repos, fíjense, estamos en el modo insertar, vamos para atrás, o sea, vamos con escape, vamos al modo normal, y guardamos, y guardamos, bueno, perdón, perdón, hacemos dos puntos Q para salir, y dos puntos Q para salir de acá también, y fíjense que tenemos acá, main.txt, si hacemos un cut, ya se fijan, tenemos main.txt en carpeta repos, esto todo desde neovin, con lo que hicimos, nvin main.txt, ya vimos, modo normal, y modo insertar, si estuvieron un poco atentos, vieron que yo me estaba moviendo de, el inicio de una palabra, hasta el fin de una palabra, ¿cómo hacemos eso? con la E y la B larga, la B larga, me va a la izquierda del inicio de una palabra, esto todo en el modo normal, para moverse todo en el modo normal, fíjense que con la E y la B, la E, la letra E y la letra B larga, me estoy moviendo con la E, al final de la palabra, o al final de algún carácter especial, al final de la palabra, al final de la palabra, al final de la siguiente palabra, y con la B al inicio de la otra palabra, al inicio, fíjense que estoy en acá, me va a llevar al inicio de la palabra, en este caso es la C, voy a hacer B, y ahora el inicio de la siguiente palabra, es la letra, el N este que está acá, es la E, entonces voy a apretar la B, y fíjense que me lleva acá, al final de la siguiente es la N, me llevo acá, y lo mismo acá, y lo mismo con este, que me va a llevar a la S, vieron ya un poco la fluidez, con la que lo podemos mover, no solamente es el modo texto, y vamos con las flechitas, obviamente podemos usar las flechas, pero no es lo recomendable, para estar moviéndose más rápido, H, J, K, L, la E y la B larga, para moverse, luego otras cosas, el modo visual, no lo quiero explicar mucho, el modo visual, para no, bueno, si lo voy a explicar, lo voy a explicar, entonces, ya tenemos dos modos, normal y insertar, y el tercero que vamos a explicar ahora, es el visual, que generalmente se hace para copiar, para seleccionar y pegar, perdón, entonces, para entrar es con control y B corta, y fíjense que me dice acá, bloque visual, me apareció acá, esto lo pueden dejar más lindo, puede con plugins, ya lo vamos a dejar, vamos a cambiar la barra, ya lo vamos a hacer, pero, primero hay que entender los conceptos principales, bueno, yo acá me puedo mover con la L, se acuerdan, H, J, K, L, las cuatro teclas, la L para la derecha, la H para la izquierda, voy a hacer una cosa, voy a ir al inicio de la palabra, y voy a hacer, vieron, me estoy moviendo en el normal, vieron cómo me muevo, el cuadradito, cómo se mueve, esto es con la K, la K voy para arriba, y la J voy para abajo, eso en todo modo normal, para moverse, y bueno, para ir al inicio de una palabra, perdón, al final de una, línea, es con el signo de volar, en mi caso, como tengo el teclado, el latinoamericano, voy con shift, y cuatro sería, al final de, de la línea, quiero ir al inicio de la línea, me voy con cero, todo esto en modo normal, insisto, tres modos, tenemos normal, insertar y visual, insertar, entramos con el I, me va a la izquierda, y con el A, luego, explicando el modo visual, control B corta, entro al bloque visual, y acá me puedo mover, como si estuvieran en normal, con la L, con la H, con la J para abajo, J para abajo, y la K para arriba, y también con la E, y la B, que ya explicamos, ¿no? ves que me voy moviendo, y, sumándole al bloque visual, podemos copiar, ¿cómo copiamos con la letra, la I? la Y, perdón, no la I, la Y, copiamos, y ahora podemos pegarlo, en cualquier lado, con la letra P, fíjense que pegamos, 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 y pegamos, pero eso es lo que seleccionamos, también podemos seleccionar, la línea entera, pero solamente en el visual, ¿cómo lo hacemos? con shift, y B, B corta, mayúscula, fíjense que me dice, línea visual, ¿por qué? seleccionamos toda la línea, entonces me voy moviendo, y puedo ir hasta abajo, o hasta arriba, para seleccionar toda la línea, en mi ambiente acá, también lo puedo hacer, entonces quiero borrar todo esto, y, ¿cómo lo borré? se preguntarán con la letra D, con la letra D, podemos borrar, lo seleccionado, solamente una vez, si estamos seleccionando, main.txt, por ejemplo, para borrarlo, es solamente con la D, una sola, y eso me lo deja, en el portapapeles de NeoBeam, no en el sistema, eso es, se lo vamos a explicar más adelante, pero el portapapeles de, NeoBeam, y del sistema, son diferentes, digamos, no están sincronizados, por así decirlo, una característica, que tiene la tecla D, es que, cuando borramos, es que no, es que se pega también, al portapapeles de NeoBeam, entonces, yo puedo hacer con la letra P, como ya lo expliqué, pegar lo que pegamos, y para ir para atrás, digamos, el famoso control Z, en otros editores, es con la letra U, que viene de hundo, fíjense que hoy hasta, cambio, fíjense, acá me dice, dos cambios, antes, cuatro, es de cinco segundos, me queda, otro cambio, otro cambio, cinco líneas, un cambio, y este es el, bueno, el cambio más antiguo, ¿no? Desde que, iniciamos NeoBeam, me voy a situar acá, ya aplicamos, perdón, era con control B, corta, para guardar, ah, un atajo, que suelo usar mucho yo, es guardar y salir, ¿cómo hacemos? Dos puntos, WQ, guardamos y salimos, fíjense, vamos al main.txt, vamos a hacer, guardar y salir, no, vamos a, ah, otra cosa, cuando estamos en el modo normal, podemos borrar caracteres, pero solamente un carácter, con la letra X, donde estamos situados, lo podemos borrar con la X, estoy en la U, la quiero borrar, vamos con la, apretamos la tecla X, quiero borrar la A, apretamos la tecla X, todo esto en el modo normal, también podemos entrar al modo insertar, obviamente, con la A, y apretar, borrar, ¿no? Pero bueno, yo voy a retroceder con un, voy a salir con escape, y retroceder para tener la tecla A de vuelta, vamos a borrar esto que está acá, y apretar WQ, para volver a entrar, vamos a hacer un clear, o un control L, es lo mismo, y ahora le dan traficiencia, yo guardé y salí, y esto se mantuvo, entonces, guardar y salir, dos puntos WQ, en, modo, normal, a ver, luego, eh, guardar solamente en el archivo, guardar, eh, dos puntos W, para entrar, dos puntos para entrar en modo comando, esto en modo, eh, normal, hay a tres modos, eh, entrar, al modo, insertar, desde el, si, entrar al modo insertar, insertar, perdón, esto era con la letra A, o, eh, sería, vamos a ponerlo así, A, A, I, la diferencia es que con la I me pone el cursor de este lado, y con la A me pone el cursor del otro lado, del lado derecho, esa es la diferencia, para entrar, vamos a insertar, para entrar, al modo, visual, era con, eh, control, más, B, para entrar al, modo, eh, sería el modo, línea visual, línea visual, que me selecciona toda la línea, ¿vieron? me seleccionan toda la línea, todas las líneas, hasta el final, es con, eh, bueno, shift, en este caso, shift, perdón, mi inglés es malísimo, shift, uh, espera, shift, era, sí, shift, ahí está, shift, más, eh, B, en este caso, B, B larga sería, si apretamos mayúscula, B, también funciona, ¿no? Pero bueno, es, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo así, B larga, B, B corta, perdón, pero en mayúscula, perdón, B corta en mayúscula, y otra cosa es, es moverse, moverse en, modo, normal, ¿no? Moverse en modo normal, esto lo que vamos a hacer es, eh, esto lo vamos a poner en el, modo, vamos a separarlo un poco, vamos a hacer, eh, modo, normal, vamos a hacer, eh, modo, insertar, esto para modularizarlo un poco, y esto va a ser, modo insertar, y modo, visual, y línea, visual, ¿no? Esto para que se entiendan, modo normal, voy a salir, entrar, moverse en modo normal, es con, hjkl, y con la E, y la B, ¿no? La E y la B, EI, B, EI, B, recuerdan, es para ir al inicio de una palabra, inicio de una palabra, inicio de la palabra, inicio de la palabra moverse, es la M, final de la palabra moverse, es la E, entonces me muevo con la E, ¿qué más? Bueno, un poco más, después, para borrar, uh, perdón, 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 había, había ruido por acá, entonces, continuamos, andremos, moverse en modo normal, o ya estábamos, con la H, y la J, y la E y la B, ¿no? H, J, K, L, coma, E, y B, para moverse entre palabras, y después, ¿qué más? Bueno, moverse, moverse al final, perdón, al, final de una línea, es con el signo de dólar, fíjense, me muevo al inicio con el cero, me muevo al final con el signo de dólar, inicio signo de dólar, inicio signo de dólar, entonces vamos a hacer lo mismo, con cero, lo que acabo de hacer recién, es copiar la línea, y pegarla, ¿cómo la copié? La línea entera, tengo que apretar dos veces Y, apretar dos veces Y, fíjense acá me aparece la Y, porque la apreté una vez, apretó de vuelta, y me copio la línea entera, entonces yo puedo pegarla, ¿no? a toda la línea entera, voy a volver para atrás, con la letra U, y bueno, ahí tenemos un poco, lo básico, ¿no? de cómo moverse, cómo insertar texto, cómo seleccionar texto, entrar al modo visual, al modo línea visual, perdón, entrar al modo visual, esto va acá, en modo visual, esto va acá, ajá, eso va ahí, entrar al modo visual, con control V, entrar al modo línea visual, línea visual, recuerden, es toda la línea, modo visual, es solamente, lo que vas seleccionando, fíjense, yo puedo copiar esta parte, el Odo visual, la copié con la Y, vengo acá, y ya tengo Odo visual, bueno, me falta el modo, ¿no? y bueno, ya con, ya puedo, vieron que es, bastante más fluido, ¿no? vas, vas un poco más rápido, ahora que ya tenemos, estos tres conceptos, de modo visual, línea visual, modo insertar, y modo normal, no es simplemente, entrar con el, con la Y, y te vas moviendo con la flechita, ¿sí? vieron que, vas más rápido, luego, cómo moverse a la mitad de una página, es con control D, fíjense, voy a la mitad de la página, a la mitad de, de todo esto, de lo que, de acá, hasta acá, de todo esto, hasta acá al final, en realidad creo que es hasta acá, me va a la mitad, con control D, voy a la mitad, y control D, voy a la otra mitad, con control U, voy a la mitad, pero para arriba, ¿vieron? voy a la mitad, me voy moviendo entre la mitad, esto para, estamos en un archivo más grande, esto, te pone moviendo bastante rápido, y bueno, eso fue la, en parte esto es la primera parte, de, modo normal, modo insertar, modo visual, más adelante, vamos a explicar el tema de, búsqueda y reemplazo, y bueno, ya la parte que más me gusta a mí, es el tema de los plugins, ya en el, creo que en tercer o cuarto video, lo vamos también a explicar, así que eso fue todo, por esta primera parte, espero que, se entienda, espero que no sea, tan, tan apurado como dice, Gabriel Parry y Jesús, y nada, gracias por escucharme. vamos a ver, Gracias.